Cayó la palabra, mientras quemara la razón Me encontré una copa enamorada, en el recuerdo del corazón Chaca que machaca chacarera, cuero que resuena por mi voz Ando llevando tu acento, como espina de cardón Chaca que machaca chacarera, cuero que resuena por mi voz Llevas con tu esencia la riqueza, del aroma a siesta, pato y sol Y esa frescura en el alma, niño que me das tu amor Llevas con tu esencia la riqueza, del aroma a siesta, pato y sol Chaca que machaca chacarera, cuero que resuena por mi voz Ando llevando tu acento, como espina de cardón Chaca que machaca chacarera, cuero que resuena por mi voz Segunda Altro Destino que a mi destino un día, prenderme en tu huella y me dejó Como justito en el viento, prendido el vuelo quedó Destino que a mi destino un día, prenderme en tu huella y me dejó Pecharre pechándome en el pecho, abriendo camino una ilusión De no morir por tus ojos, que por ellos vivo yo Pecharre pechándome en el pecho, abriendo camino una ilusión Añora la tierra que ha parido, tu canto de sueño sin dolor Y cascoñando en tus venas, la tepida la hace flor Añora la tierra que ha parido, tu canto de sueño sin dolor Chaca que machaca chacarera, cuero que resuena por mi voz Ando llevando tu acento, como espina de cardón Chaca que machaca chacarera, cuero que resuena por mi voz Muy bien Bravo Belén